Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay o más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión. Arrancamos el 2023 con Comunidad Primera Reunión así que hoy vamos a tener un invitado de lujo. Pero bueno, más que nada antes de arrancar y empezar con la entrevista este año el foco que Primera Reunión va a tomar va a estar más enfocado quizás en qué pasa después de la primera reunión, de generar esa primera reunión. ¿Cómo convertimos esa primera reunión a revenue? Entonces, si bien el proceso de generación de reuniones es importante, a veces lo que veo muchas empresas es que se hace muy buena generación desde reuniones, pero queda vacío cuando después esas tasas de conversión a venta terminan siendo bajas, ¿no? Entonces, para que todo brille, para que tengamos costos de decisión bajo, nos falta ahora este año vamos a darle, vamos a seguir hablando de generación de reuniones, pero también de cómo convertir, cómo crear procesos para poder convertir reuniones a venta. Así que, sin más, hoy tengo del otro lado a Gus, Gus Alexander Jónica, ¿está bien así? ¿Jónica? ¿No? Está bien. Está bien. Bueno, él es Chief Revenue Officer de Planifica, así que Gus, bienvenido. ¿Listo para nuestra primera reunión? Gracias, gracias por la invitación, Andrés, claro que sí. Bueno, perfecto. Gus, para ir arrancando y para que conozcamos, me gustaría saber, bueno, qué es lo que haces en Planifica y qué hace la empresa, digamos, ¿no? Vale, vale, cómo no. Bueno, te comento un poco, Planifica es una consultora profesional de optimización de logística, ¿bien? Que brinda soluciones tecnológicas, ¿bien? O sea, tenemos soluciones que comercializamos tanto propias, o sea, desarrolladas in-house, como de proveedores terceros, ¿bien? Pero, indiferentemente, si son las de nosotros o de terceros, básicamente lo que estamos buscando es generar reducción de costo y aumento de nivel de servicio, ¿sí? Eso es lo que vendemos al final, con diferentes soluciones, ¿no? Soluciones tipo SaaS, estamos hablando. Y actualmente, bueno, Planifica está en todos los países de la TAM, incluyendo Brasil, y también estamos en Europa, ¿no? Estamos hablando de, también en Europa, Italia, Portugal y España, hasta el momento. Tenemos más de 50 clientes, donde, bueno, se destacan los más grandes de la industria de alimentos y bebidas, estamos hablando de Texicola, Quilmes, acá en la Argentina, grandes de la TAM, como JPI, que son referentes, repito, en producción y alimentos y bebidas, ¿no? En general. Bien. Y ahí tu rol es el de Chief Revenue Officer. Aprovecho para preguntarte cómo está armado tu equipo, y qué áreas dependen de vos, cuántas personas, ¿sí? Vale, vale. Genial. Excelente pregunta. Bueno, si es cierto, yo estoy en Planifica como Chief Revenue Officer, y yo, cuando ingresé, digamos, en Planifica, tenía dos grandes objetivos. Creo que los sigo teniendo porque son objetivos que se mantienen. El primero es continuar y promover un proceso de expansión e internacionalización. Esto que te mencioné de estos países, hace dos años, más o menos, cuando llegué, no era así. Y nos hemos venido expandiendo e internacionalizando. Ese es el primer objetivo que he venido cumpliendo y uno de los roles principales por los cuales estoy. Y dos, es migrar, hacer una reingeniería organizacional, porque Planifica, en una primera instancia, era una empresa que vendía licencias, que eran licencias perpetuas. Recordemos que el modelo SaaS no es un modelo viejo, no es un modelo nuevo, pero tampoco es lo suficientemente viejo como para tener todos, o que todos estén súper familiarizados con los términos que se utilizan en la SaaS, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas empresas? Y acá yo quiero meter el primer bocado, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre ser un CRO de una SaaS, que nació siendo SaaS, y ser un CRO de una SaaS que migró a ser una SaaS. O sea, una empresa que antes vendía licencias perpetuas, como muchos software que se vendían, y ahora cambia a un modelo de ingresos recurrentes. Ahí hay una diferencia bastante notoria, meto un bocado solamente, por ejemplo, en mi caso, yo estoy, digamos, para obtener clientes y para retener clientes. O sea, mi trabajo empieza desde la generación de la primera reunión, hasta la renovación del cliente, hasta el conseguir un referido del cliente, hasta conseguir un Excel del cliente. O sea, es un tramo bastante grande, tengo un customer journey map. Ahora lo podemos después mostrar, o más adelante. Pero lo cierto es que en ese proceso, fíjate, un bocado nada más, es cuando naces siendo SaaS, tienes un equipo de Customer Success, ¿sí? Que ya está orientado a la retención del cliente. Cuando naces, y naces con este formato de licencias perpetuas, ¿qué era lo que normalmente se hacía? Bueno, el comercial iba, cerraba, cerraba un negocio, te vendía la licencia y se daba vuelta. Y probablemente con ese cliente no se iban a volver a contactar, a menos que tuviese un problema. Entonces, ¿cuál era el formato de trabajo? Tenías un equipo de soporte, en donde si tenías algún problema con el software, escribías y el soporte te daba respuesta de diferentes niveles, ¿no? Soporte de diferentes niveles, pero te daba respuesta. Era reactivo, ¿sí? Sí, en su mayoría. Un cambio importante a migrar, a hacer unas SaaS, es que ya no puede ser reactivo. Tú tienes un equipo de Customer Success, en donde tienes tu equipo de soporte, tu equipo de tu Customer Manager, y tienes que proactivamente fijarse en temas como, ok, está bien, está bien que no tenga casos de problemas, pero es porque realmente está utilizando la herramienta. Porque, claro, antes teníamos esa percepción, no, bueno, no tienes problemas con la herramienta, la herramienta es fenomenal. No, ahora ya no podemos decir eso, sino que ahora tenemos que asegurarnos de que el cliente está utilizando la herramienta, ahí es uno de los cambios. Entonces, ese cambio es un cambio que involucra recursos humanos, formación, mirada estratégica, ¿sí? Y cuando traes a estas personas, o sea, ¿cuál es la solución? Vamos a, perdona la expresión, vamos a echarles a todos y vamos a contratar gente que ya venga con esa intención. No fue el caso de Planifica, no avalo eso tampoco, o sea, creo que puede ser una práctica en algunas empresas, en Planifica, Y entonces, una de las responsabilidades, entonces, al comenzar en Planifica, fue eso, para migrar a ese modelo, a ese modelo de ahora Customer Success en todas las áreas, que estamos todos orientados a la retención del cliente, ¿no? Y eso es un cambio importante, o algo que vale la pena destacar desde el inicio. Bien, me encanta. Che, y antes de seguir profundizando en estrategia y todo, siempre la pregunta que hago a todos para conocerlos un poco, es, ¿qué fue lo primero que metiste en tu vida? Guau, bueno, yo de muy pequeño vi un programa que me enganchó, estoy hablando de 14 años más o menos, más o menos en ese promedio, y teníamos por casualidad o por suerte, mi papá contrató un servicio de cable, cable internacional, y viste, 700 canales, mil canales, ¿no? y entre una de esas tantas que le estoy dando vueltas, llego a un programa que probablemente algunos conocerán, que se llamaba The Apprentice, de Donald Trump, ¿no? y bueno, punto aparte que era todo un show, ¿no? era todo un reality, a mí me enganchó, me enganchó a tal punto que yo luego de ver varios capítulos, yo salí a la calle, te juro, salí a la calle a vender, ¿qué vendí? vendí donas, creo que eso tiene el mismo nombre en varios países, que era lo más simple, no hice cosas como vender, no sé, limonada, eso no lo hice, pero sí salí a vender donas, sin ningún tipo de necesidad, era porque quería, o necesidad económica, quería esa experiencia, y me recuerdo que lo primero que hice fue eso, vender donas, y después tuve muchísimas más, salí a vender, salí a vender en diferentes grupos, hacía safari, como le dicen, boss trapping, hice muchísimo boss trapping de joven, hacía, en serio, supe lo que era boss trapping, estoy hablando de 15 años, y me juntaba con amigos y le decía, bueno, mira, vamos todos, tenemos mil bolívares, o cien bolívares, esa es la moneda, yo soy de Venezuela, y en ese momento estaba allá, y decía, bueno, vamos a ver quién lo multiplica, y por cuánto más, dentro de una semana, y salían todos a vender, y me encantaba, me encantaban esas cosas, que se podían hacer, así que respondiendo a la pregunta, donas. Yo aprovecho para hacer un bocado, que yo siempre cuento que la primera cosa que vendí, en la casa de veraneo de mi abuela, pero después, tuvo otra experiencia, que me hizo acordar en el colegio, había una materia, que era administración, y el trabajo práctico era armarte tu empresa, y todos estos hacían lo de las velas, y nadie vendía nada, y nosotros con mis compañeros dijimos, hagamos galletitas de limón, y las empezamos a vender en el recreo del colegio, y entonces llegábamos, y funcionaba, entonces llegábamos a mi casa, terminamos el colegio, íbamos a mi casa, prendíamos el horno, y nos poníamos galletitas, hasta que era un momento, vino la directora del colegio, y nos dijo, no chicos, no pueden vender más, tipo, no sé si es porque quería que estudiemos, o porque estábamos haciendo competencia, al bufete del colegio, pero bueno, eso fue como, otra vez me hizo acordar, que nací con un grupo, que te potenciaba, está muy bueno, pero bueno, eso te muestra un poco la pasta, ¿viste? Esas cosas anécdotas me encantan, porque te muestran un poco la pasta de cada uno. Che, bueno, vamos, sí, entonces a la estrategia, contame, ¿cómo están adquiriendo los clientes, y cómo los están convirtiendo a, a esos leads a clientes, digamos, ¿no? Vale, vale, ¿te parece? O sea, ¿vamos compartiendo pantalla ahora? Dale, dale, mientras los que escuchan, les vamos a escribir un poquito, si después no quieren ver en YouTube, van a ver la presentación, vamos a darle la mayor descripción posible. Sí, vale, vale, bueno, un poco lo que estaba comentando anteriormente, y acá, bueno, el Customer Journey Map, ¿no? Yo me, trabajamos en base a esto, conseguir clientes y retener clientes, conseguir clientes, para los que no están, procedo a describir, ¿no? Lo que tenemos acá, estamos al frente de un funnel, el funnel tiene seis etapas, las primeras tres son para conseguir clientes, las siguientes tres son para retener clientes, y básicamente, las primeras tres son Awareness, Qualify, y Opportunity, eso está bastante, lo conocemos bastante, lo hemos visto un montón, ¿cierto? Y a su vez. El famoso monio de Winning by Design. Exactamente, y después tenemos los alcanzables, ¿no? Estos medibles, prospectos, SQL, SQL, y cierre, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos activo hoy en Planifica? Nosotros en la etapa Awareness tenemos los canales regulares, canales que se dividen en Inbound, Outbound y Pauta, tenemos canales particulares como Webinars, los canales de generación de list, que tienen que ver con las redes sociales, LinkedIn, Outbound, mailing también tenemos activos, o sea, tenemos varios canales que nos generan esas primeras reuniones, ¿no? Sí, ¿me decía? No, no, sí, te escucho. Perdón. Webinars también organizamos, siempre, bueno, en la pandemia tuvieron un hype bastante grande los Webinars, creo que hoy todavía siguen teniendo valor, siempre y cuando consigas realmente dar con una buena, un buen propósito para eso, una buena segmentación, consigas dar con algo interesante y algo de valor que da, siempre va a tener el podcast, esto que estamos haciendo, o sea, realmente no ha muerto, a pesar de que muchos dicen que quizás sí lo está haciendo, siempre y cuando tengas algo de valor que aportar, habrá gente que quiera escuchar, quiera formarse, porque esto es lo que estamos al día a día, Eso es para generar los leads. Luego tenemos un equipo de SDRs, ¿no? Que también ellos califican, ¿sí? Reuniones que generan ellos, y también califican reuniones que reciben de otros canales, ¿no? Los orgánicos también, consultas espontáneas de la web, etcétera. Y dentro de todo ese proceso, bueno, pasamos a opportunities, después yo estoy pasando rápido, si quieres que me detengan en algún lugar, por favor, pídemelo. Y después tenemos las opportunities, donde están los A.E., ¿no? Y allí, bueno, tenemos diferentes herramientas, recordemos nosotros, como lo dije al principio, nosotros manejamos enterprise, ¿sí? o trabajamos con E.E.B. ¿Qué significa esto? Que la verdad es que no es tan, que pase el siguiente, ¿no? Sino que realmente hay, hay una estandarización del proceso, es cierto, pero siempre que sea necesario acoplarse, hacer algo diferente, y acercarse al cliente, de una mejor manera, si es, ¿a qué voy? Yo estoy acá, tengo mi equipo comercial en Argentina, pero si hay un cliente grande, referente en Perú, pues, hagan sus maletas, y se van, o hacemos alguna estrategia particular, para algún cliente, en particular, o sea, no, no tenemos, tenemos un proceso estándar, pero eso se puede, se puede llegar a, a romper, dependiendo del caso, ¿no? Está bueno, está bueno, me encanta eso. Sí. Bien, entonces, espera, entonces ahí, lo que contás es que, bueno, tenés un modelo enterprise, que bueno, que evidentemente necesita un, un high touch, como le dicen, mucha, mucha interacción, no es como si vendieras a pymes, que, que es esto, como decís vos, que pase el siguiente, si, hasta después calificar a los Simba, con un robot, como hacía yo, pero en este caso, no, la verdad que, por, por, que se te pase un robot, y que sea una oportunidad de, no sé, 100 mil dólares al año, como que, tipo, este, nada, ahí necesitas un poco más de, de, de humanos, y de, y de criterio, y de perfiles, imagino, más calificados a la hora de vender. Sí, completamente Andrés, de hecho, voy a ir pasando un poco, porque, quiero meter algunos bocados, pero, están en las otras filminas que vienen adelante, una, así que, mejor, que lo, que lo, lo guiando, dale, algo importante, que, que, que quiero aclarar, o quiero aportar, es que también trabajamos con emociones, ciertas emociones que hay que despertar en el cliente, está bien, estamos en un mundo B2B, pero detrás del B2B hay personas, hay tomadoras de decisiones, que son personas, hasta ahora, los tomadores de decisiones son personas, ¿no? Así que, tenemos emociones que hay que levantar, en cada una de estas etapas, en la primera etapa tenemos el, el, tengo un problema, ¿por qué es tan importante esto? Más adelante lo voy a explicar a detenimiento, pero todas las acciones que nosotros vamos a hacer en estas etapas, deberían, o deben, buscar, traer esta emoción al cliente, en esta etapa, porque si no lo hace, si no se hace, probablemente, no esté 100% preparado, para pasar a lo siguiente, sobre todo, yo en la primera etapa, lo que le tengo que hacer ver, es que tiene un problema, bien, con diferentes herramientas, con diferentes cosas, que quiera ir a esa primera reunión, porque sabe que tiene un problema, y quiere resolverlo, en la etapa de Qualify, tenemos, ajá, hay soluciones, ese es el trabajo de la estrategia, algo, y meto un bocado acá rápido, a veces, los SDIAR están empeñados, en el modelo de, de, de calificación, sea el vano, sea cualquier otro, ¿no? Y, y, como, evitamos que caigan en esa, en ese robot, de, simplemente, hacer preguntas, y calificar, ¿no? sino que, sepamos que del otro lado, hay una persona, que tiene incertidumbre, que ya se abrió, y dijo cuál era su problema, pero todavía no le hemos dicho, que se lo podemos resolver, o que hay solución, ¿sí? Entonces, fíjate con la importancia, ¿por qué esto es tan importante? Porque, después vienen los no-show, ¿no? Después vienen los no-show, en oportunidades, y dice, ay, pero ¿por qué? Si era tan calificado, bueno, pero porque te dedicaste a preguntarle cosas, sin, antes, hacerle ver, que tenías, digamos, el problema, ya resuelto, con otros casos, y que sabes resolverlo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Después tenemos el wow, que es, esta es la solución, eso es lo que, prácticamente, le aclaramos que tenemos, que hay solución, eso, eso es muy importante, hacérselo ver. Ahora, cuando pasa a los comerciales, es la solución, la que yo vendo, evidentemente, ¿no? Ahí es donde vamos a hacer, comparativa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, dependiendo de los leads, hay personas que llegan ya acá en este punto, eso no lo vamos a negar, ya personas que ya vienen sabiendo, comparando software ahí, entrando acá, allá, acá, allá, y pueden llegar acá, pero fíjate que llegan ahí ya sabiendo eso. Y después tenemos los otros, que no me quiero, digamos, explayar tanto, porque estamos hasta acá, hasta cierre, pero básicamente es hacer ver que sirve y que trabaja como prometieron, que no me vendieron algo que no era. Eso es muy importante. Ahorita vamos a hablar en ese tema de mejorar y optimizar el cierre, no caer en, te vendo, digo, cualquier cosa con tal de vender, ¿no? No se puede hacer sobre todo porque tenemos un Customer Journey Map. Después del otro lado yo lo tengo que retener, ¿no? Después tenemos el ASOM, básicamente que se consiga lo que, lo que vino a hacer, ya una vez que está utilizando recurrentemente la herramienta. Y por último, el OvalGad, necesito compartir esto, que le nazca a la persona. Igualmente yo promuevo, ¿no? Mando un EPS, mando una encuesta, pido referido, voy, busco, tanteo, siempre, de nuestra parte. Pero nosotros tenemos que buscar que esa emoción también nazca internamente, ¿no? Que ese cliente justamente diga, voy a compartir esto porque es muy bueno. Tal cual como estamos haciendo todo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? De... Y todas las herramientas. Nos da gusto, probamos una herramienta, nos da tanto gusto que decimos, oye, necesito compartir esto, Andrés, necesito compartir esto porque está buenísimo, ¿no? Bueno, eso es lo que debería, siempre debe buscar promover, ¿no? Bien. Bueno, está buenísimo. Ahí estás compartiendo un poco la visión que tienen ahí en el área y en la empresa a nivel del revenue. Contame, o no sé si lo que me ibas a contar ahora, además, enfocado al cierre, me ibas a contar de un... Sí, entonces, justamente dicho eso, hay algunos retos, ¿no? Algunos retos dependiendo de estas etapas, esto ya sí es, pasamos un poco, esto ya sabemos que es teoría, ¿no? Ahora un poco a lo que hemos vivido en Planifica y lo que constantemente nos estamos viendo. En la etapa de Wermes hay un reto, el primer reto, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que buscar, que hay que estar... pero el principal reto es la adaptabilidad, estoy hablando de la adaptabilidad a canales, sobre todo, no tanto... Hay nuevas herramientas, están haciendo nuevas herramientas constantemente, pero la adaptabilidad hacia canales y forma de comunicación, esa forma de generar la primera reunión. Creo que constantemente estamos en cambio y eso es el principal reto que tenemos en Agüera, no me quiero, digamos, profundizar allí, vamos a pasar. En la etapa de oportunidades, que en Qualify lo dejo los dos vacíos por ahora, en oportunidades hay un reto importante que es en el seguimiento y en la validación. Seguimiento, los sistemas de seguimiento son importantes, tenemos que diseñar un funnel con diferentes touch points, que no se nos quede estar siempre todos main, siempre dar contenido de valor, ya eso creo que todos tenemos ese criterio y lo sabemos de base, que hay que tener un sistema de seguimiento. Ahora, para hacer realmente un sistema de seguimiento efectivo, yo tengo que asegurar que en cada punto no esté retrocediendo, no esté retrocediendo en el proceso de venta y en el momento en el que está ese prospecto. No es lo mismo mandarle una comparativa de diferentes softwares y por qué el mío es mejor que A o que B o que C cuando ya están llamando una propuesta a cuando estoy antes de una primera llamada de discovery. Entonces, son momentos en los que yo tengo que saber diseñar realmente un sistema de seguimiento y cuáles son las cosas que yo le voy a aportar. No hacer seguimiento, creo que está más que claro, no hacer seguimiento de hola, ¿pudiste ver la propuesta? Cada punto tiene que agregar algo, no tiene que ser simplemente un recordatorio. Y por el otro lado está la validación. La validación es importante en cualquier tipo de empresa. Nosotros, ya te digo, por suerte tenemos los más grandes en la industria, pero es totalmente ojo con eso porque los que tienen los, digamos, los que no tienen todavía los grandes dicen, bueno, ¿cómo les llego a los grandes? Pero veamos esto, cuando tienes los más grandes de la industria, primero cada vez se te hace más difícil porque están contados, ¿no? Básicamente, ¿no? Para seguir creciendo. Pero por otra parte, también tú tienes que generar un sistema de validación para los chicos porque un gerente, un gerente que tiene una flota, ya hablando ya en términos de planifica, una flota de 10 camiones, no se va a ver muy reflejado en el gerente de Coca-Cola que tiene 3.000, de Brasil, que tiene 3.500 camiones que gestionar, ¿me explico? Entonces, los sistemas de validación, ojo con eso, porque no por tener un testimonio, no por tener un caso de éxito, ya tienes un sistema de validación completo. Tú tienes que saber hacia quién se lo estás adaptando y si realmente es efectivo por mercado, por tamaño y por sector. O sea, solamente por mencionar 3, digamos, aspectos que ya te cambian hacia dónde va orientado el sistema de validación. Y después tenemos tanto en Qualify como en Opportunity, tenemos los no-show, que es lo que hablamos ahora. Esto es una realidad. Los no-show siempre son, están presentes y hay que reducirlos. ¿Cómo se reducen? Como al leer anteriormente, un tema de tiempos, en primera instancia, me acuerdo justamente hace un tiempo, estaba trabajando con una SaaS B2C y ellos agendaban de inteligencia artificial para mejorar campañas de Facebook Ads y ellos agendaban reuniones y tenían lapso, tenían unos no-show de 54%, algo así, altísimo. Y nos ponemos a ver, nos ponemos a revisar, bueno, fuimos y vimos, se agendaban dos semanas, tres semanas, o sea, del momento que se agendaba la reunión a la reunión pasaban dos semanas, que son 14 días. Era muchísimo, muchísimo tiempo. En ese tiempo puede pasar muchas cosas. ¿Cómo? No, no, que total, de hecho sí, me ha pasado que también con clientes que me decían, no, la reunión es la agenda en dos semanas y yo decía, en dos semanas ya contrataron al competidor y se fueron. O sea, es como, si solo en inbound, si no tenés un sistema que puedas, máximo de tres días, es donde tenés un red flag, como se dice, una bandera roja de alerta, sí. Tal cual. Y en planifica también lo vimos así. Entonces, tenemos disponibilidades cortas que no, que promuevan, digamos, el agendamiento a corto plazo. Y por otra parte, la necesidad. Lo que hablábamos anteriormente, lo que decía anteriormente, yo tengo que asegurarle a la otra persona un valor de por qué asistir a la reunión. O sea, si esa persona agenda una reunión y todavía no ha quedado claro qué es lo que va a recibir, es probable que no esté tan animado para asistir, que lo ponga de segunda instancia, que cualquier cosa que pase, eventualidad, no entre a la reunión. ¿Sí? Bueno, así que avanzando, nada, esto es un poco de los retos principales, el onboarding, el short, en use, el contenido, el contenido hacia el cliente, que ya es cliente, ¿no? y los tiempos en expansión. Y después tenemos todo el proceso de reclutamiento, inducción, información, retención, que es uno de los principales retos. Bueno, pasando esto, estos son un poco los retos que hemos tenido. Hablando específicamente de medir y optimizar el funnel desde la primera reunión, desde la reunión al cierre, es el mismo principio, Andrés, es el mismo principio que uno puede aplicar para medir y optimizar la generación de reuniones, vas y lo aplicas a oportunidades. ¿Cuál es ese mismo principio? Atomizar los procesos. Esa es la clave número uno que a todos los que estén escuchando o viendo, les digo, para poder medir de mejor manera y optimizar un funnel, sea cual sea la sección, el stage, o a lo que nos estemos hablando, la clave es atomizar y en esa atomización no sostenemos nada. En la parte de oportunidad, al menos en planifica, tenemos cuatro stages. En este momento, cuando llegué, teníamos más, lo hemos venido simplificando y tenemos discovery, proposal, proof y negocio. Básicamente, tenemos, no pude compartirles la captura del Salesforce, pero para, pero no sea un problema, cómo medimos y optimizamos en planifica el funnel comercial. Es muy simple, tenemos este CRM con el que nos manejamos y allí tenemos indicadores, ¿no? Y para que se haga una idea es más o menos similar a esto. Tenemos dashboard, ¿no? en donde podemos filtrar por tiempo, ejecutivo de cuentas, ¿no? Mercados y solución. Tengo esos cuatro filtros y a su vez tengo los stages, ¿bien? Ahora bien, ¿qué data tengo allí, ¿no? Porque obviamente puedo tener todas las oportunidades escritas lineales, ¿no? Pero como estamos en etapas, lo que voy a buscar en ese dashboard son números, ¿no? Datas. Por un lado, lo que está, lo que es acumulable, lo que es acumulado, que es el porcentaje de pase acumulado, yo estoy hablando histórico, por cada etapa y el tiempo de pase promedio por cada etapa. Cuando queremos justamente, sí, cuando queremos justamente medir y optimizar, no puedo medir y optimizar un proceso completo. Tengo que ver en dónde se están quedando, se están quedando en el hobby, se están quedando después que mando la propuesta, se están quedando después y después luego tengo... ¿Te hago una pregunta antes de seguir? ¿Sabías que, además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí o si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es pameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Porque justamente en muchas empresas pasa esto, desde que hay una reunión que es donde se declara el SQL hasta que se cierra la propuesta es un agujero negro donde nadie sabe qué pasa, entonces vos decís, bueno, dividamos en estas cuatro subetapas que son una vez que se genera la reunión tenemos descubrimiento, después tenemos propuesta, después prueba y negociación, ¿no? ¿Cómo? Mi pregunta es, y después, bueno, obviamente hay que medir, vamos a encontrar un poco más estas métricas de cada etapa, pero algo que me interesa saber es cómo medís, o sea, si hay un criterio objetivo para pasar de descubrimiento a propuestas, o sea, ¿cuál es el, qué tiene que pasar para que se pase a cada etapa? Si es algo que depende del vendedor o es algo que, que decís, no sé, no, la propuesta, si no mandaste este PDF o este coso, no estás en propuesta, digamos. Sí, sí, totalmente, y aclaro, en Planifica tenemos estas cuatro, pero para el que esté viendo o el que esté escuchando, quiero decirte que no tienes por qué aplicar este funnel en tu empresa o en tu proceso comercial, ¿ok? Los procesos comerciales tienen que ser lo más orientados a la simpleza de tu servicio, ¿ok? O sea, tú tienes que ver justamente a través de la práctica, ver qué y cuáles son los más, los pasos más rápidos para llegar a tu optimizar. Entonces, y en ese proceso, bueno, sí, tenemos, tenemos etapas, tenemos algunos números, sobre todo, como tú lo acabas de decir, tiene que haber algo que marque la entrada de una etapa a otra, no puede ser criterio comercial, eso está claro desde el inicio, ¿ok? Tiene que ser, envíe una propuesta comercial, listo, estoy en proposal, ¿no? Estoy, y se entró en fase de negociación con los abogados, recordemos, estamos trabajando en enterprise, hay demasiado, demasiada burocracia en este tipo de empresa en donde pasa por muchos departamentos, el tema legal es increíblemente, se hace a veces increíblemente largo, hemos tenido contratos que para firmar se pasan 56 días, 58 días, solamente para firmar, después que, después que ya los tomadores de decisión y después que, y después que los usuarios estaban de acuerdo, entonces, a ver, dependiendo de tu, del servicio que vendas, va a ser tu, tu fan, pero lo primero es establecer puntos claros de alcanzables, eso, Andrés, de entrada coincido y tiene que hacerlo, y por otra parte, bueno, tener estos números de pase acumulado, tiempo de pase promedio, después yo acá puedo filtrar, repito, nosotros filtramos por comercial, por mercado, por solución, las que estamos vendiendo, y vamos, ay, perdón, y vamos viendo la cantidad acumulada, cuántas oportunidades tiene ese comercial en esa etapa, cuánto es el tiempo promedio que se está tardando en esas etapas, esas oportunidades allí, y cuál es el pase en particular, o sea, ese comercial, cuánto pasa entre etapas, el porcentaje de pases son bastante, es bastante sencillo de calcular, es número de oportunidades que se quedaron más la que pasaron entre las que pasaron, ¿sí? O sea, puede parecer medio es un trabalenguas, pero es bastante sencillo, o sea, tú para saber ese número de pases es bastante sencillo con esa fórmula, y por último, pero no menos importante, la cantidad de touch que tienes, esto es ya semanal, esto es ya semanal, para hacer el seguimiento de todas las oportunidades, yo te recomiendo siempre, como todo, como todo equipo comercial, tener una claridad, tener una reunión semanal, esto está más que claro, ¿no?, que hay que tenerla, en donde puedas determinar con tus comerciales cuáles son las actividades que se van a hacer esta semana con cada una de las cuentas, esta semana me tengo que hacer esto, esta semana tengo que mandarle esta propuesta, esta semana tengo que mandarle esta comparativa, esta semana tengo que hacer esta reunión, o sea, toques, toques y toques para que no se vaya enfriando, al final una oportunidad que se enfría es por eso, porque no tiene un toque recurrente, porque solamente tuve un contacto dentro de la empresa, pero bueno, son otras prácticas, ¿no?, poder identificar varios stakeholders desde el inicio, no ya cuando se comienza el proyecto, sino antes, desde la primera reunión, así me haya asistido una persona, preguntar, ¿no?, ver quién más está en el equipo, ¿no?, eso creo que también es parte de las buenas prácticas que se tienen que hacer en la parte comercial y estar siempre atentos a los toques. Eso es, a grandes rasgos, algo que podemos hacer. Ahora bien, con respecto a una herramienta, quiero traer, Andrés, para toda la comunidad en primera reunión, ¿no?, y los que están viendo y los que están escuchando, una herramienta que se pueda aplicar ahora. Ahora, con sus proyectos comerciales, pueden llevárselo y pueden aplicarlo a ver qué tan efectivo están siendo. En un proceso comercial, al final, es una batalla de percepciones. Ok. Una batalla de percepciones entre un cliente que puede o no saber en qué situación está, ¿bien?, y un comercial, digamos, o un representante que le quiera hacer ver que está en una situación y que debe estar en otra, en una situación final, porque de mantenerse en esa situación inicial se van a agravar los problemas, va a tener, digamos, repercusiones, etcétera. en ese proceso, un buen proceso de venta es aquel que cambia la percepción del otro y que te dice, bueno, ¿qué tienes para vender? Eso es una opinión que trato de compartir porque el traer de frente el servicio o el producto no es la mejor manera, ¿bien? Porque yo, al final, siempre hemos visto el ejemplo del que está en la isla y quiere ir a tierra firme, ¿no?, de esa venta por gap y al final la persona, si realmente entiende la necesidad de ir a tierra firme, le da igual si va en una balsa, si va en un crucero, porque entendió que necesita ir a tierra firme. Entonces, en ese proceso de percepciones hay cuatro formas, cuatro elementos, cuatro elementos en los que los comerciales tienen que trabajar y para los que están escuchando, básicamente, son dos elementos arriba, imaginemos una fórmula, entonces tenemos dos elementos arriba y dos elementos abajo. El primer elemento es qué tan necesaria es la solución. El segundo elemento arriba es probabilidad de alcanzar lo prometido. Y los dos elementos que están abajo es cuánto tiempo nos va a llevar y cuánto esfuerzo o recursos nos va a llevar. Todo eso está englobado en el valor que yo le estoy buscando dar al cliente con mi servicio, con mi software. ¿Cuál es el punto acá? Vale, ¿cuál es el punto acá? El punto para poder aplicar esta fórmula es de entrada ya asegurarse de que la persona entendió que tiene un problema. No puedo aplicar esta fórmula si la persona todavía no ha reconocido que tiene un problema. Y eso no es que simplemente vaya a una reunión y te diga sí, estoy entregando a destiempo. No, tienes que ser incisivo, tienes que realmente como comercial en tu proceso, tienes que seguir dándole más, meter el dedo como decimos nosotros para sacar a la luz más problemas que pueden venir de no solucionar este inconveniente de manera pronta. En fin, por defecto, por defecto, cada uno de estos elementos, los elementos de arriba empiezan en uno. Estamos hablando de la escala del uno al diez. Por defecto, arriba van en uno y abajo, por defecto, están en diez. ¿Cuál es el objetivo de un buen proceso comercial? llevar los elementos que están arriba hacia el diez. Ya voy a explicar por qué no es óptimo diez y llevar los que están abajo a uno. También no es óptimo uno. Vamos a ir, si quieres, no sé cómo estamos de tiempo, pero... Vamos, sí, sí, me encanta esto. Vale. Bien, son cuatro elementos. Entonces, el primero, ¿qué tan necesaria es la solución? De default, la persona entra en uno. Yo tengo que, como comercial, tengo que centrarme de que todas las personas que entran, así ya haya pasado por un... Así ya se haya abierto y haya dicho que tiene un problema, esa persona no percibe que es necesaria una solución. ¿Ok? No la tiene de prioridad. No la tiene en todas maneras. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer todo lo necesario para que esa persona entienda de que es necesario solucionar ese problema. Entonces, yo voy, toco, le pregunto las repercusiones, ¿no? Las implicancias, este formato, me encanta, es un poco el spin, he escuchado de un método que está buenísimo y es justamente esto, ¿no? Es meter, 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 hacer preguntas, hacer preguntas hasta que la persona diga si de verdad que lo necesito, lo necesito y subamos lo más que podamos este primer elemento. Desviven el segundo, que es probabilidad de alcanzar lo prometido. Quizás la persona te dice, sí, lo necesito, pero todavía lo ve lejos, lo ve inalcanzable. ¿Sí? Ahí es donde yo entro con casos de éxito, testimonios, le digo, y por eso es tan importante cuando decía al principio el sistema de avaliación, sistema de avaliación acotado a la persona que me está escuchando. Porque, repito, yo tengo una pyme al frente que tiene 10 camiones y yo no le voy a mandar un caso de éxito de Coca-Cola porque va a decir, está bien, le funcionó a ellos, pero a mí, ¿no? Y a mi realidad, a mis problemas, ¿qué tienes, ¿no? Entonces, ojo porque en probabilidad de alcanzar lo prometido tenemos que ser bien específicos con el perfil de esa persona que nos está, que tenemos al frente, ¿no? Y abajo tenemos cuánto tiempo nos llevará y cuántos recursos nos cuesta. Es muy simple. Ok, ya yo le hice ver a la persona, a la otra persona que necesitan solución. Bien, le hice ver que es posible. ¿Por qué? Porque le mostré y le dije, mira, a Pedrito que tiene la misma operación que tú, que tiene el mismo tamaño, que tiene los mismos problemas, yo le logré, logramos solucionar y mira este caso de éxito, ¿no? Pero abajo, abajo, empieza ahora otras preguntas que es, bueno, está bien, ¿y cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto esfuerzo nos va a llevar? Y esto es muy importante porque las comparativas no sé, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? es un argumento que yo no tengo que trabajar con comparativas, ¿bien? Yo tengo que ir diciendo, bueno, esto te va a llevar seis meses, lo que tengas que llevar, aquí es muy importante y por eso les digo, lo óptimo no es llevarlo a uno y lo de arriba a diez, ¿no? ¿Por qué? Nosotros trabajamos en enterprise, pero indiferentemente si trabajamos en enterprise o no, yo quiero que cuando entendamos que las personas no son tontas, ¿sí? O sea, no somos tontas. Entonces, en procesos de compra yo veo que hay veces que hay gente que quiere vender un software o quiere vender algún servicio y lo hacen ver como si todo ni te va a costar dinero ni te va a costar dinero y todo va a ser color de rosa y quizás eso es una trampa en la que caen muchos dueños de negocio porque dicen, oye, ¿verdad que mi producto, mi solución es increíble? Y transmiten eso en la reunión y eso realmente lo que hace es restar porque detrás yo tengo un comprador que es un comprador racional, ¿no? No es una compra inclusiva, no es una compra para él, es una compra para su empresa y ese comprador quiere tomar la mejor decisión, una decisión racional y si yo le digo y si yo lo llevo a diez puntos es necesario, a diez puntos de probabilidad de alcanzar lo prometido que no le va a costar tiempo y que no le va a costar esfuerzo, eso lo que va a crear es una alarma, yo tengo que de entrada manejar estos elementos, llevarlos a una mejor posición, pero nunca pintar todo como si fuera un milagro, ¿no? o algo que sea súper increíble, ¿no? A pesar de que sepas que tengo, todos tenemos que tener cariño y confianza en lo que vendemos, ¿no? Pero no caigamos en ese error. Bueno, lo cierto es esto, que multiplicando estos elementos y dividiéndolos luego te da un porcentaje, ese porcentaje de entrada es lo que eventualmente tienes de probabilidad de cerrar. Esta fórmula funciona y realmente te sorprendería porque funciona muy efectivo y te da una noción muy clara de qué es lo que tienes que trabajar. Entonces, como decía, yo quiero a toda tu comunidad transmitir esta fórmula, esta herramienta y quisiera compartir alguna, digamos, algo que puedan hacer ahora al finalizar de escuchar este podcast con su equipo comercial. Mira, revisar las grabaciones, importante, sabemos que todos lo tenemos que hacer, lo hemos hecho, ¿no? A pesar de que lleva tiempo y esfuerzo, lo hacemos. Pero así como revisar las grabaciones, también puedes hacer un playroom, ¿no? O utilizar un software de análisis como usamos que también está buenísimo, SAMU AI, en donde tú puedas analizar las reuniones comerciales. Ahora bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, justamente la pregunta que te vas a hacer con tu equipo comercial, bien sea escuchando las grabaciones, bien sea haciendo el play, o bien sea utilizando un software potente como SAMU, es trabajar sobre estos elementos. Realmente, ¿cuántas veces escuché al comercial en la llamada? Vamos a volver a la fórmula, ¿no? ¿Cuántas veces escuché al comercial en la llamada hablando de que era probable alcanzar? ¿Cuántas veces escuché hablar de que podía, obviamente hay palabras claves, ¿no? Dependiendo del servicio, pero ¿cuántas veces escuché diciendo reducción de costos? ¿Cuántas veces escuché kilómetros reducidos? ¿Cuántas veces escuché entregas a tiempo, ¿no? Entonces, son puntos que cada servicio puede tener diferente, pero responden a cualquiera de estos, tienen que responder a uno de estos cuatro elementos, a cuánto esfuerzo le va a llevar, cuánto tiempo, si es necesario, o si es probable alcanzarlo. No, incluso analizar si lo dijo el comercial o lo dijo el cliente, ¿no? Porque cuando el cliente lo está diciendo es que lo asume y te da una pista más de que está más cerca de creer que es menos esfuerzo o más probabilidad de éxito, por ejemplo. Exactamente, entonces, tienes una herramienta como SAMU, tienes la posibilidad de analizar, de copilar, porque, vamos a ser honestos, revisar grabaciones es una tarea bastante tediosa por momentos uno adelanta, ¿no? Y hace estos salvos, ¿no? No la termina de ver todo. No es algo que nos guste a todos. Entonces, utilizar un software como esto que te copila y te dice todo lo que, digamos, los puntos de la reunión con las palabras que utilizaron, quién fue el que habló, quién lo dijo, es realmente increíble porque, ya te digo, te va a decir, te va a poder solucionar si trabajan en estos elementos y hasta qué punto se consiguen desplazar porque quizás yo veo que tímidamente se habló del tiempo que le llevaba, ¿no? Pero no hizo hincapié el comercial, ¿no? Y del otro lado no quedó claro que el tiempo era, digamos, poco en comparativa a, digamos, el tiempo que le tendría que llevar con otra solución o el tiempo que te ahorraría, ¿no? Utilizan comparativas, ¿no? Entonces, quiero que, digamos, para tu audiencia y para todas las personas que puedan estar viendo este video, que tengan un equipo comercial o que estén por tenerlo, bueno, estas prácticas son muy importantes, revisar las grabaciones, play rock como tu comercial, utilizar un software análisis, pero sobre todo hacerse estas dos preguntas. ¿Están trabajando sobre estos elementos en los comerciales? Realmente, y si la estás haciendo tú también, ¿no? Verte y decir, estamos trabajando sobre estos elementos y hasta qué puntajes consiguen desplazar. Ya te digo, todos comenzamos en 1-1-10-10, ¿hasta dónde logramos desplazar? Bueno, me encantó, Gus, la charla, o sea, como para resumir, o sea, digamos, dentro del proceso comercial que hemos marcado está la parte de oportunidades que es clave dividir en estas etapas y después a la hora de mandar las propuestas este sistema donde vos empujás más es la necesidad del cliente, o sea, que haya una necesidad de que haya un problema que podemos resolver, que es muy probable que resolvamos, contra el esfuerzo, ir bajando el esfuerzo, no a uno, pero bueno, y tener una herramienta de análisis, o sea, validar, contrastar esto por ahí con una herramienta de análisis para saber si, porque muchas cuestiones en comercial terminan siendo declarativas, entonces bueno, para ver si lo declarativo está siguiendo algún criterio, o sea, tratamos de que todo sea objetivo, ¿no? Pero estas cuestiones a veces terminan siendo declarativas y bueno, lo que buscás es que alguna herramienta a la larga te pueda, con inteligencia artificial, etcétera, te pueda ir dando su punto de vista en base a lo que escucho de la llamada. Así es, Andrés, detrás de todo proceso comercial, repito, no deja ser un proceso de una batalla de percepciones, pero sí hay medibles, no por ser percepciones de una contra otra, no deja, deja de tener medibles, deja de tener puntos en los que puedes medir y optimizar, entonces justamente esta fórmula ya te está dando puntajes, digamos, y bien claro en donde tú puedes hacer hincapié para poder empezar a optimizar numéricamente, ¿no? Sí, y ayuda a poner el foco porque también muchas veces es eso, cuando te hace un equipo comercial pueden tener muchas interacciones, pero vos querés que el foco de las interacciones vaya ahí, vaya, si vos haces una interacción y nos va a tocar alguno de estos cuatro puntos, es posible que no sea una interacción que agregue valor o ayude a acelerar el cierre de la venta o a que se produzca. Exactamente, esta fórmula sí es cierto que se puede utilizar a la llamada, pero realmente es para todo el proceso comercial, de hecho, tengo, se nos queda corto digamos el tiempo, ¿no? Pero tengo una estructura que tiene que llevar una propuesta comercial y es muy similar a estas cosas, igual lleva otras cosas, ¿no? Pero en esencia también tiene que llevar su apartado de por qué están necesarios, casos de éxito, quién lo logró, cuánto tiempo lleva, cuál es el esfuerzo que le lleva a ambas partes, o sea, justamente un poco de esta fórmula se aplica en todo el proceso comercial. Bueno, Gus, para ir cerrando te hago una última pregunta que es si hay algo que hayas aprendido en toda esta carrera que le dijeras a Gus cuando empezó que dijiste che, me telefoco en esto, o qué consejo te das a vos mismo de cuando empezaste. Bien, bien. Perdón, ¿cuándo comencé como en ese niño de 14 o...? No, cuando empecé en tu carrera comercial por ahí, cuando empecé a ser tus primeros, ya más profesionalmente hablando, digamos, sí. Vale, vale. ¿Qué le diría? Bueno, que escuche, que escuche de la mejor manera, ¿no? que sepa separar, ¿no? Entre lo que yo estoy vendiendo y la necesidad del cliente. Hay un libro bastante, que me hubiese gustado justamente leerlo desde el inicio, El Camino del Lobo, Jordan Belfort. Tiene sus detractores, tiene sus promoters, pero en líneas generales creo que esa secuencia de entender de que todo en la vida es una venta, no porque yo simplemente ahora estoy en un equipo comercial o ahora haga SRO, es que estoy vendiendo. Todos vendemos a diario en nuestras vidas y en ese proceso de venta lo más importante es, en todo proceso, escuchar al otro, saber y ponerse en los zapatos y el otro, entender qué es lo que está, qué es lo que lo motiva y ahí ya tú vas a poder tener puertas abiertas para vender una idea, vender un ser intangible, vender algo en la vida, ¿no? Y rodearse, es otra cosa. Si quieres aprender a ladrar tienes que juntarte con los que ladren, ¿no? O viceversa o cualquier sea el caso, ¿no? Si quieres ser un profesional en un área en específico, en un área de venta o en un área de marketing, o en cualquier área profesional, júntate con personas y rodéate de personas que sean referentes, que sean de gente, porque tarde o temprano vas a poder siempre aprender, ¿no? Bueno, bueno, ya lo conocieron, Gus Onika, Chief Revenue Officer de Planifica, Gus, muchas gracias por esta primera reunión. Gracias a ti Andrés. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión, espero que la hayas disfrutado, yo disfruto todas estas entrevistas, así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotás o acá en los comentarios más fácil te haces el link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también, hay un formulario acá abajo, lo completás y voy a intentar contactarte lo más pronto posible, siempre en la lista de espera, así que bueno, espero que verte en el próximo capítulo, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo.